Esto es una matriz y al lado la estampa. La pregunta es cómo hago para hacer esta matriz y generar un dibujo en una chapa. El proceso es bastante largo y lo que se hace es, se recubre toda la chapa con resina o con pinturas pálpicas que se utiliza hoy en día. Se la cubre por completo para bloquearla. Luego se agarra una de estas herramientas que ven por aquí, que se llaman puntas secas, que son como un punzón, y se dibuja arriba de la chapa. Cuando yo paso esa herramienta por sobre mi chapa, lo que hago es levantar por donde yo paso mi mano la resina o la capa de pintura asfáltica, dejando visible mi dibujo. Una vez que hago eso, pongo mi chapa adentro de una palangana o atea que tiene ácido nítrico mezclado con agua. ¿Qué es lo que va a hacer el ácido? Se va a comer, va a corroer la chapa. ¿Toda la chapa? No, no tiene. Lo que tiene contacto realmente con la chapa, lo que está cubierto con resina, está bloqueado. Nunca tiene contacto con el ácido. Con lo cual yo lo dejo sumergido durante tantos minutos y después lo saco, limpio mi matriz y tengo la chapa tal como la vemos acá. Todas esas líneas en realidad tienen una profundidad milímetros, que fue que el ácido se fue comiendo para abajo por donde yo pasé previamente mi punta asfáltica. Una vez que tengo mi chapa lista, la entinto, la tinta penetra por todos esos foros que se fue comiendo el ácido, la limpio y me voy a esa maquinota que tenemos ahí, que se llama prensa. ¿Cuántos esfuerzos puedo hacer a partir de una misma matriz? ¡Infinitos! Esto es lo que tiene la técnica del grabado, que permite generar una larga tirada a una misma imagen, se hace en serie y lo que hace es que empieza a democratizar las imágenes, de hecho originalmente se utilizaban con otros fines no artísticos, por ejemplo de divulgación. Pensemos que la imprenta, la hermosa imprenta Augusto en Perón, siglo XV, tiene sus orígenes en el grabado. Una de las técnicas más antiguas que se utilizan, aparece el agua fuerte en España, en la ciudad de Los Moros, estamos hablando, sí, hace mucho tiempo atrás, y el grabado, uno de los primeros, fue la cilografía, o sobre madera, que está vinculado con la aparición del papel en el año 100 en China. Es una técnica realmente antigua y siempre se consideró un arte menor. ¿Por qué? Porque rompe con la idea de lo original. No hay un solo original, hay muchas copias. Vamos a ir ahora a la técnica. Vamos a ir ahora a la cilografía, ahora a la cilografía. Vamos a ir ahora a la cilografía. Claro, la cilografía es un tomo de la cilografía. Que de hecho hoy día también vamos a ir ahora, porque ahora a las clasas están pagas, ya se encuentran y gran tiempo. Vamos allá a ver. Bueno, son todos aguacuentes, todos están hechos con esta técnica. Por cada una de las campas tenemos una matriz hecha en chapa. Y probablemente desde cada una de esas campas haya varias exactamente iguales. Genialmente los grabados se suelen numerar, porque esta característica que tienen que son múltiples, y se coloca aquí abajo una fracción. 5 barra 100. Ahí se tiene una estampa. Así que sí, los llamativos que tienen claras mujeres. Lo cual no se sabe cuántas tanigas hay de los agujeros de Bérito de Bérito de Bérito de Bérito de Bérito de Bérito. Vamos a intentar hacer, si quieres decir, cuáles diferencias y relacionar las famosas pinturas de Bérito de Bérito de Bérito de Bérito. En principio vamos a ver que hay un cambio en la razón técnica. Estas tienen una técnica que hasta el momento el parla, el ensaño había incursionado. Y que son imágenes que están en blanco y negro. También bastante llamativo. ¿Y hoy les interioren sus pinturas al disco? Sí, porque algunas son... De hecho, ahora cuando vayamos a planta alta vamos a ver que hay muchas de sus pinturas. Tenemos una que es del 27. Esos agujeros fuertes se les dice incursión en la técnica en la década del 30. Y son de finales del 30 y principios del 40. Bien, para abordar esto les voy a también traer a colación una película. Algunos video tiempos modernos de Chaplin, la famosa película. ¿Les hace acordar de estas escenas? ¿Qué se ve en tiempos modernos? La escena de las cámaras. Las pavitas. La repetición de las figuras. La repetición de las figuras. Bien. Las fábricas, el desarrollo industrial, el obrero, los engranajes. Estos engranajes se asemejan a la repetición de las figuras. En la obra de la gente con Gela Martín, especialmente en la obra gráfica, en este tipo de agujos fuertes, vamos a encontrar que el desarrollo industrial está completamente exacerbado. Fueron al barrio de la bócalo una vez. Sí, sí. ¿Sí? ¿Pueden ver esta presencia en pavitas hoy en día? No, no. No vemos hoy en día que no lo vemos nunca en 30, en el 40 y en el 40 y en el 40 y en el 40 y en el 40. Esa es la doble cara del progreso, porque tenemos imágenes en donde está muy exacerbado esta presencia. Y esto de progreso parecería que es medio amenazante. Miren el tamaño de la gente y el tamaño de los trabajadores. O el tamaño de aquella de la subotura en relación al tamaño de las figuras. ¿Aquella obra que está allí? Levanta en el sentido ¿Qué está pasando acá en la brampa?